Yo sólo sé que soy creación, una infinitésima parte de esta versión de todo, que llamamos universo, en equivalencia de forma, formo parte del pensamiento creador, Mahishabat Javriya. Esto implica, implica la disponibilidad de un acceso directo, obvio, legítimo, genuino, verdadero, a todos los niveles de lo que yo mismo soy, ya que el ser en el humano es el ser humano. Recibe señales en forma de símbolos, que son puertas que informan y adaptan el traspaso de esta información entre los diferentes niveles de lo que hay. Sencillamente 01234 es el acceso directo a todo. Y este humano entrena en la tarea de funcionarse de acorde a lo que ya está siendo. Así que dejo aquí un nuevo registro poético para darme más gracia. Al hacerme más gracia, doy gracias a aquello que se da. Ahora, solo hay un discurso que, a través del símbolo, es decir, está pasando de un modo interno a modo externo, hablándose a sí mismo, porque así es como se completa todo el proceso. Esta antena que somos vibra en función de la señal que recibe y la retransmite. Esta señal no siempre es cristalina, sino que a veces capta mucho ruido del ambiente. De ahí que el entrenamiento consista precisamente en eso, en pulirme, en pulirse, en pulir su propio funcionamiento para que esta señal sea clara y natural. En cuatro, esto requiere un perfeccionamiento, un esfuerzo, una voluntad, una confianza de un arte. Yo solo sé que la creación, en esta universión de la existencia, me funciona a mí. El universo es uno, un verso que la nada se dice a sí misma. Un verso que la nada se recita a sí misma. La creación ocurre cuando se dice. La dicha es dicha cuando es dicha. Mi vibración es tot. Significa el lugar que une. Cuento cero uno en diez. Para que nada llegue a todo. Al darme cuenta, se abre la oportunidad de que este momento tenga gracia. Al traer la vibración exacta que requiere este momento, es cada vez mejor. Así que doy gracias, porque me siento dichoso y completo cuando lo que llega es dicho.